Y ahora sí, con estas calabazas doradas, vamos a hacer la tarta. ¿Sí? ¿Tampo? Creo que la función de un programa de cocina... Es básicamente cocinar. Es básicamente cocinar. Porque después están los opinólogos, los degustadores. Pero la gente quiere saber cómo se hace. No, y cocinar y proponer cosas nuevas. Bien, bien, bien. O sea, yo quería traer una tarta de calabaza, pero no quería traer la misma tarta de siempre. Entonces dijimos, bueno, vamos a proponer algo nuevo para que vos en tu casa digas, me animo, me animo. Aparte a la gente que le gusta el agridulce. Bueno, tengo un montón de cosas para decir mientras sí me vaya haciendo eso, porque he encontrado varias cosas. Pero está bueno que lo hagas. Bueno, empiezo con esto y las decís todas. Claro, porque estoy degustando y hay un montón de cosas. ¿Puedo buscar yo también las diferencias en esta? Dale, agarra, come, 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 que les hace bien. Bueno, la masa es una masa de aceite de oliva. Para que tenga unos granitos crocantes, tiene polenta. Perfecto. Medio kilo de harina y 80 gramos de polenta. La lista para usar, ¿viste? Esa que se cocina en un minuto, esa. Me derrumbaste mi primer pregunta. Ah. Derrumbada. Perfecto. Bueno, no. La textura de la masa ya era como distinta. Original. Bueno, y el sabor de la masa, ahora les voy a contar de qué se trata. Vieron que mucha gente, o sea, las masas más ricas para mí son las que tienen manteca. Ah, claro. Amo las masas de manteca. Tienen un sabor increíble y una textura increíble. Pero mucha gente no quiere comer tanta manteca. No. Y el aceite de oliva es una grasa saludable, riquísima. Entonces, esta masa la hago con aceite de oliva. Lleva medio kilo de harina. Lleva 80 gramos de polenta. Más o menos 10 o 15 gramos de sal para que la masa esté saladita, que tenga sabor. Si no me decías que tenía aceite de oliva, no me he dado cuenta. Porque a veces es muy invasivo. No. Bueno. ¿Sabés qué? ¿Te contás los sabores que tenés ahora? Un secreto para que nos quede para siempre. El aceite de oliva no tiene que tener un olor demasiado fuerte. Cuando antes, ¿viste que se usaba el aceite de oliva con olor muy fuerte? Que estaba atrojado, se llama eso. Es un defecto del aceite. Cuando está demasiado, demasiado fuerte, está atrojado. Tiene que oler, como aprendí por allá por San Juan y por Mendoza, a pasto recién cortado. Claro, no te tiene que invadir mal. No te tiene que invadir mal. O sea, si te invade mucho el aceite de oliva que compraste por ahí, no es tan buena calidad. Hay que fijarse que diga extra virgen en lo posible para ensaladas y esas cosas. Pero para esto, la verdad que es rico que tenga buen sabor. Bueno, si no tenés de oliva, podés usar de girasol también. Claro, eso es muy bueno. Obviamente. Le voy a poner para 500 gramos de harina, que esto va a alcanzar más o menos para una tarta muy grande o dos tartas más pequeñas. Dos de ese tamaño. Dos de ese tamaño más o menos. Le voy a poner unos 200 de aceite y unos 200 mililitros de agua. Y acá hay un secreto. Yo pongo todo junto, ¿sí? En el bowl. Hice como una corona. En el bowl. Pongo el agua y el aceite. Viste que las materias grasas encapsulan la harina y no se desarrolla el gluten. Entonces, si vos ponés primero la materia grasa y querés hacer un anenado, después te cuesta mucho integrar el agua. Entonces, yo prefiero hacer así. Todo junto. Poner todo junto. El agua y el aceite no se mezclan, pero un ratitín así, sí. Y ahí como está, empiezo a tomar la masa. Es una masa, ¿cómo decirles? Aceitosa. Se siente aceitosa cuando vos la tomás, la masa. Y que queda como con algunas, no sé si decirles grietas o como con algunas vetas sería, ¿no? Como que en el dibujo de la masa, ahora la van a ver en crudo, quedan unas vetas. Como que parece seca. Sí, como que parece, no seca, sino como que tiene un dibujo que no es del todo uniforme. Porque estamos poniendo el agua y el aceite al mismo tiempo. No es una masa que quiero amasar demasiado. Amasar demasiado, simplemente así la tomo. ¿Ves que está aceitosa? Que mancha la mesada con un poco de aceite. Bueno, pero así está perfecto. Y ahí empieza la primer parte rica, te digo. Eh, acá empieza la primera. Acá hay el nivel graso de la tarta, ya sea cualquiera la grasa, ¿no? Sí, ya sea aceite o ya sea manteca o lo que sea. ¿Ves eso de las vetas que les contaba? Un poco está dado por esto de la mezcla de agua y aceite. Otro poco por la polenta, otro poco por, sí, el tipo de masa que estamos haciendo. No la amaso demasiado. La uno y así como está, la enfilmas y la vas a dejar descansar para poder estirarla mejor más tarde. Tengo acá dos bollitos. ¿Y un día para el otro en la heladera? ¿Mejor no? Puede estar un día para el otro, se hidrata bien, pero si no, un rato. ¿Ven que se pone más oscura? Al cabo de un rato va a tomar otro color. La masa que estaba más clarita se va a poner como un amarillo más intenso, ¿sí? Y esta masa la voy a estirar. Esta la guardo, la vamos a dejar descansar y esta la voy a estirar. Bueno, vos tenías muchas preguntas. Sí, no, una es esa, la primera que estás dándonos cómo era la masa. Está la polenta que había un crocante que no se veía. Quedó tipo galleta por fuera, pero tierna por dentro la masa, muy importante. Yo me fijo mucho eso. Ahí tiene como, ¿viste? Esa textura cuando terminó la cocción. Está esponjosa del lado que no dio en contacto directo con el calor. ¿Es un producto del aceite? Sí. Riquísima. ¿Viste? Es una galleta, no es una masa de tarta. Sí. O no, Herrera, usted que sabe de masa. Está muy rica, yo estoy escuchando acá. ¿Y sabés qué? Es tan rica esta masa que la uso para todo, mono. La uso para galletas, la uso para, no sé, la estirás finita porque te sobró masa. La estirás finita y le pones un poco de sésamo, ponele, y queda increíble. Si necesitas un poco de harina, le vas a poner un poquitito de harina extra, que no sé si tengo flor. Y si no, es tan aceitosa que en general no se pega a la masa. Pero, bueno, vos si necesitas, lo le vas a poner. A mí me encanta, chicos, la masa de tarta finita. ¿Viste? Como que quede bien crocantita. Y la verdad que esta masa es ideal para ser finita. Así que si vos podés, dale un buen estirado. Yo estoy usando la legendaria vieja brisé de tarta salada. De manteca. Sí, pero esa podría... Esta me gustó. La podemos reemplazar. Esta me gustó mucho porque te digo, también va para lo dulce. Una tarta de manzanas ácidas con esta masa, la quiero ver. Lo voy a probar, mono. Nunca lo probé, nunca lo probé. Me estás dando una idea. Y es una base. ¿Vieron que también tiene otro toque? Que lo estoy descubriendo mientras lo estiro y ustedes lo descubrieron seguramente comiéndola. Que es como si estuviese hojaldradita. Sí, eso te iba a decir, espectacular. Hay lugares que parece hojaldrada, pero es por esto de poner el agua y el aceite y no amasar demasiado. ¿Sí les parece bien? Sí. ¿Me quedo estirando un ratito? Un poquitito, dale. ¿Nos vemos una pequeña pausa? Vale. Pero lo muestro porque esto es televisión verdad. Y yo quiero que vos lo veas para que en tu casa te pase lo mismo. Se va a aceitar la mesada, ¿sí? Pero es una masa que se despega mucho, muy fácil, ¿ves? Y es muy maleable. Fijate cómo la voy a levantar para subirla al molde. La vas estirando finita, finita, finita. La doblás así y la calzás adentro del molde. Así, Mirta. Y si se rompe un poquito, no pasa nada. La enmendaz. Es rústico. La enmendaz. No, es rústico. Sí, es rústico. Pero no se preocupen que es así. Cuanto más finita estires la masa, es más rica. Tratá de tomarte así un rato más largo, una meditación, un mate, algo para poder estirarla finita. Y vas fonzando el molde. No, no sé si lo dijiste ya. ¿Qué? Yo me he perdido, pero entre dos film. Sí, entre dos film. La verdad es que lo hacemos siempre entre dos films. Pero bueno, hoy tenía ganas de mostrarlo así. No, distinto, claro. A la vieja usanza, ¿viste? Bueno, ahí. ¿Qué secretos podemos dar para que la masa no se te caiga, viste? Y no se te despegue del molde. Porque a mí me gustan las tartas siempre darles una precocción. ¿Para qué? Para que queden bien crocantes. Entonces, lo que voy a hacer es, tengo un cuchillito por ahí, Flor, para cortarle esto. Bueno, es, primer tip. Podés dejar la masa fonzada y frizarla un ratito, ¿sí? Como para que la masa quede bien dura, bien firme y después mandarla al horno. Otro tip es, con un papel aluminio, sostener un poco acá los bordes, ¿sí? Como que le pones papel aluminio bien pegadito hacia afuera y hacia adentro. Y ahí sostenés los bordes. Si no, el viejo truco de los porotos. Los porotos, los garbanzos. Claro. Y lo que sí le hago es unos pinchecitos. ¿Para qué? Para que no se... Ahora te cuento el viejo truco de los porotos. Acá están, dicen, ¿cómo será el viejo truco de los porotos? Le hago unos pinchecitos, porque si no le haces los pinchecitos, ¿sabés lo que pasa? Se hace como un globo. Se infla. Se infla. Entonces, no queremos eso. Le haces unos pinchecitos para que eso no suceda. El viejo truco de los porotos es así. Vos ponés un aluminio y acá ponés porotos crudos. O garbanzos, o una legumbre. O poroto de soja, o... Hay monedas también. Sí. Hay monedas también. O si ya haces mucho, te compras unas piedritas que son francesas, de cerámica, que son para eso. Que son para eso, especialmente para eso. Si compras para vos, regalame a mí también. Hacen peso y también sostienen las paredes. Pero bueno, con todos esos secretos vas a andar bien. Pre-cocinas la masa hasta que esté blanquita y un poquito dorada para que no se humedezca con el relleno. El famoso cocinalo a blanco. Gracias, Flor. Sí, el famoso cocinalo a blanco. A blanco. Cocinalo a blanco. Eso es lo que dicen los libros y por algo es. Bueno, vamos al relleno. Esta masa tiene un ligue. Te digo otro secreto de la vida. Si vos comés una tarta y decís, ¡qué rica tarta! ¿Por qué no me sale tan rica? ¡Qué rico mate! Es porque tiene crema. ¡Ah! Todo lo que tiene materia grasa es rico. Crema, manteca, aceite. Totalmente. Si tiene crema en ligue de la tarta, vos vas a pensar que está especialmente rica. No vas a pensar que está rica nada más. Entonces, bueno, ponele crema y listo. Tenemos cuatro huevos para este ligue. 200 gramos, el paquetito, ¿viste? De 200 de crema, de crema de leche. Si vos querés, le ponés todo agua, no, perdón. Todo leche. Pero la verdad que la crema hace que todo quede... No, y si lo querés un poquito más regordete, mitad crema, mitad queso crema. También. Pero sí, también. Queda muy rico con queso crema también. Pero hoy le vamos a hacer solo crema. Y una mecha. Un poquito. Un poquito. Una mecha que... De bomba, de bomba. Que es una bomba. Hay chistes que no entiendo mucho. No, está bien. Vale, Juan Manuel. Perdón. Perdón, Juan Manuel. ¿Igual? Leche. Sí. Yo creo que el problema no está en la tarde, el problema está en la cantidad. ¿Viste? Dicen, el pan engorda. No, señor, señora. El kilo del pan engorda. El que engorda su té se come el kilo de pan entero. Está lo mismo. Obvio, obvio. Es un toque, pero la verdad es que las tartas con crema son particularmente ricas. Por eso le ponemos. Cuatro huevos. Doscientos de crema. Más o menos 130 mililitros de leche, que será media taza de leche. Sal. ¿Importante? Eh, más o menos, más o menos. Un poquito de sal. No te olvides ponerle sal. Lleva queso azul igual. Ojo. ¿Vos me dejaste ajo para el ligue? Me dejó ajo porque sabe que me gusta el ajo y dice, estaba a pedir ajo seguro, así que le dejo. Gracias, Flor. No, no le voy a poner ajo. Antes que... No. ¿Sabés por qué no le pongo ajo? Pues ya tiene el queso azul. Muy fuerte, muy fuerte. Y a ver, yo lo acompañaría con la ensalada de... Muy bien, una ensalada extra. Una ensalada extra. Pera caramelizada y... No, no, de ninguna manera. ¿Qué decís? ¿Con qué lo acompañas? No, una ensalada. Y una rúcula y unas nueces caramelizadas. Para mí, una rúcula va. Sí. Ya está, que se lleva todo. Tengo fruta ya. O un berro que es más amargo. Sí. Un berro me gusta. Un verde solo selecto para esto. Tengo ya fruta, ya tengo frutos secos, porque ya tengo crocante de la masa. Ya está. Un verde. Como está acá, pero más comestible. Coincido. Este tiene cabito. Coincido. Una rúcula, una cosa así. Bueno, vamos a hacerlo. Un mesclun de hojas. Bueno. Ahora les traigo el mesclun. Mesclun. Bueno. Traigo un mesclun. Ahora un mesclun. Miren, bueno. Va cambiando de nombre la moda. Es botánico esto. Masa lista. Masa lista. Masa lista blanqueada. Ves que ya está precocida. Algunos bordes dorados, como les contaba. Y ahora le vamos a poner los ingredientes adentro. Esa calabaza que vos doraste va a ser más rica que si es hervida la calabaza. Sí, a mí me gusta más al horno. Sí, a mí también me gusta. Nosotros hacemos la tarta de calabaza y la doramos al horno. Y le da un no sé qué, qué sé yo, ¿viste? Le da ese caramelizado. Le da ese no sé qué, qué sé yo. Muy rico. Bueno, acá, calabacitas. ¿Qué más le vamos a poner a esto? Un toque, por más que te parezca loco, preparate, todavía no viene, de dulce de membrillo. Espectacular. A mí me reba el dulce de membrillo con queso, el famoso vigilante. Y un dulce de batata con un queso bien picante, me reba. Qué rico eso, la combinación. Bueno, ¿sabes qué? Me estás dando una idea, porque la verdad que tendría que probar alguna tarta con un relleno de dulce de batata. Queda muy bien, ¿eh? La idea acá... No sé si con un queso azul, pero con un queso picante, no sé, ahora no se me ocurre, pero... Claro. Un gruyere, uno así, ¿no? Sí, va muy bien. Bueno, la idea acá es que la calabaza esté cortada más grande que el membrillo. ¿Por qué? No es agradable encontrarte un pedazo muy grande de membrillo, sí de calabaza. El membrillo lo que va a hacer acá es un contraste de dulzor que va a contrastar muy bien con el queso, pero no en una medida excesiva. Entonces vos ponés un poco de dulce de membrillo cortado más chiquitito, entremezclado entre las calabazas y lo que viene ahora sí. Es de mis quesos favoritos, es de mis quesos favoritos, pero esta marca es de mis favoritas en este tipo de queso. Lo hacen muy bien, lo hacen hace muchos años. ¿Vieron que se vino la Tormenta de Santa Rosa? Sí. ¿Hace poco? De acá. Y bueno, acá tenés la Tormenta de Santa Rosa. Ponemos ahí desgranado, ¿viste? Lo desgranas así y le podés poner, si querés, un poquito también de mozzarella, si no querés que todo sea tan fuerte, pero este queso le va increíble. Bueno, le puse las... Yo estoy degustando las dos cosas juntas. ¿Aprobás? Muy bien, muy bien. ¿Aprobás? Eso es lo que tiene la tarta, la calabaza está generando un equilibrio entre el queso azul y la explosión esa de la combinación membrillo-queso azul. La calabaza es como que los equilibra ahí, los pone, los concentra entre medio. Está perfecta la tarta. Claro. Y no tiene gran cantidad de queso azul y está el sabor, eso es muy importante, o sea que con un pedacito es súper rendidora. Es muy rendidora, es más calabaza, un poquito de queso azul y un poquito del membrillo. Y ahora tiene otro toque, porque estábamos hablando de las texturas, que uno en una tarta no lo piensa tanto. ¿Por qué estoy completando? Porque me gusta que algunos pedacitos de calabaza y de queso queden arriba expuestos para que se vean, pero uno en una tarta no piensa tanto en la textura y es importante la textura también en la tarta. Entonces, arriba esto va a llevar unas almendritas picadas que se van a ir tostando a lo largo de la cocción. ¿Tenés, Flor, una tablita para picar las almendras, porfa? Entonces, tenemos el ligue, las calabazas, los membrillos y el queso azul. Almendritas por arriba. Y así como está, se va al horno, porque esto necesita una segunda cocción. Tuve la primera, que fue una precocción, como una van premier. Sí, muy bien. Y después tiene una segunda cocción, que es en donde se cocina el ligue. Ahí es donde la líquida. Horno a temperatura media, aproximadamente unos 20 minutos, media hora. ¿Qué tiene que pasar en ese rato? Tiene que coagular el huevo. No. Va a dorar un poco y las almendras se van a tostar. ¿Sí te pasa que los bordes se te doran mucho y la tarta todavía no está del todo cocida? Ahora, tapá los bordes con un papel aluminio para que no se quemen, ¿sí? Bueno, mirá, pará. A ver, vamos a ver si se puede hacer una ASMR. ¿Se podrá hacer? Ponemos silencio a la música y me acerco a la masa a ver si se escucha lo crocante que es la masa de aceite de oliva. Vamos a ver. El mensaje de audio aparece. ¿Se escucha? Impresionante. Hay piso, ¿eh? Hay piso. Hay piso. Altaquio. Ahí. Gracias. El leve que se da. Un platito. Ponelo acá, ponelo acá. Hay que el leve. Gracias. Ahí están los verdes. Ahí va. Bueno. Así presentamos el plato. Así lo presentamos el plato. Bueno, gracias a todos. Hagan esta tarta, prueben algo diferente en la vida que siempre es lindo. Eh, dejame hacerte yo la pregunta. Ah, pensé que me iba a sacar la porción. Y si no, ¿dónde podemos comer esta tarta? Déjamelo, dale. Que lo van a mi restaurante, que queda ahí uno en Belgrano, hay otro en Palermo. Hay un equipo hermoso trabajando todos los días ahí para comer cosas ricas y cocinando cosas ricas. Muy bien. Gracias, Mono. Gracias. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor.